En otras cosas, el gobierno de Argentina aisló a un buque granelero con banda del Iberia y proveniente de Brasil al detectar que uno de sus tripulantes presentaba síntomas compatibles con la viruela del mono. La semana pasada, Argentina reforzó los controles sanitarios en aeropuertos y otros puntos de entrada al país debido a la reciente declaración del virus Enpox como emergencia sanitaria mundial. Y ya que hablamos del tema, la Organización Mundial de la Salud enfatizó que el brote de Enpox no es comparable con la pandemia de COVID-19. Según los altos funcionarios, ya se sabe mucho sobre el virus y cómo tratarlo, lo que permite afirmar que la propagación de la viruela del mono puede ser detenida. Hasta aquí con la información en esta vuelta rapidísima al mundo. Yo regreso más adelante ya con otros temas. Gracias por ver el video.